¡Pueblo blanco! Yo voy a ser muy explícito en mi despedida. Quiero decir que no voy a darle vueltas a este maravilloso momento que han sido mis más de 50 años de relación con el pueblo de México, con los paisajes de México, con un mundo que mis amigos mexicanos, que fui tu gran fortuna de sumar con mis años, y los que he tenido también con el paso del tiempo, el dolor y la ausencia que ha provocado esa pérdida. Ellos fueron los que me enseñaron lo poco que pude conocer pero que siempre tuve mucho interés en llegar y alcanzar a conocerlo. Porque esta tierra no es fácil, es la patria del surrealismo, evidentemente. Aquí el surrealismo es una novela infantil. Hay que darle ahí bien. Pero tiene tanta capacidad de amar este país y de este pueblo, de entregarse, de adoptarte. Y se lo digo porque yo he tenido esta experiencia directamente. Llegué en un tiempo que tuve las puertas cerradas en mi casa y aquí me la salieron de par en par en par. Y esta experiencia la tengo suficientemente más evidentemente. En este momento, en estos momentos uno no está para la merda, pues nada, para ser nadie, nadie. Sí está para agradecer todo lo que ha podido ocurrir. No quiero hablar mucho porque lo que tendría que contarles, pues lo voy a vender en un libro de memoria. Y esto va a aparecer en un libro de memoria. Losa, o sea amado, y seguiré amando. Y aunque, como dice una canción popular, aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, me quedo de pensamiento. ¡Gracias!